Que me juzgue el mismo Dios, si no me encanta más que lo juzgue el mismo Dios Si no me encanta más que lo juzgue el mismo Dios Si no me encanta más que lo juzgue el mismo Dios Si no me encanta más que lo juzgue el mismo Dios Y no venga más, que lo juzgue el mismo Dios Y no venga más, que lo juzgue el mismo Dios Y no venga más, que lo juzgue el mismo Dios Y no venga más, que lo juzgue el mismo Dios Y no venga más, que lo juzgue el mismo Dios Y no venga más, que lo juzgue el mismo Dios Y no venga más, que lo juzgue el mismo Dios Y no venga más, que lo juzgue el mismo Dios Y no venga más, que lo juzgue el mismo Dios Y no venga más, que lo juzgue el mismo Dios Y no venga más, que lo juzgue el mismo Dios Y no venga más, que lo juzgue el mismo Dios Y no venga más, que lo juzgue el mismo Dios ¡Suscríbete al canal!